Este lunes a las 8 horas Colo Colo se enfrenta a Nublense en el Estadio Monumental por la tercera fecha del Campeonato Nacional. Para este partido el técnico Gustavo Quinteros contó con plantel completo en los entrenamientos, incluidos los nuevos fichajes. Saludos Nación Corocolina. Antes de traerte todos los detalles de esta noticia, ya deja tu like, para que sigas recibiendo todas las noticias del cacique. Sin embargo, Matías de los Santos y Darío Lescano, estarán en la banca en el partido frente a los chillanejos y esperarán su opción una vez haya comenzado el encuentro. El refuerzo que sí tiene muchas opciones de partir en el once titular es el colombiano Fabián Castillo, quien ya marcó su primer gol en el duelo ante Copiapó. También repetirá titularidad la nueva joya Alba Jory Thompson que anotó ante los nortinos en la primera fecha y frente a O'Higgins en la segunda jornada. Si eres un colocolino de corazón y no quieres perderte nada de lo que pasa, suscríbete al canal ahora y quédate con nosotros hasta el final del vídeo para estar bien informado y recibir siempre noticias exclusivas sobre el cacique. En el mediocampo se mantendrán César Fuentes y Esteban Pavés, pese a que Vicente Pizarro y Leonardo Gil jugaron un amistoso el jueves ante Lautaro de Buin. De esta forma, Colo Colo formará con Brian Cortés, Jason Rojas, Maximiliano Falcón, Ramiro González y Eric Wienberg, César Fuentes, Esteban Pavés y Jory Thompson, Marcos Volados, Leandro Venegas y Fabián Castillo. El cacique tiene 3 puntos en la tabla de posiciones, luego de una victoria ante Copiapó y una derrota frente a O'Higgins. Está 13 grados en la tabla de posiciones, pero con un partido menos que los otros equipos. El cacique tiene todas las armas listas para el partido contra Neublense, y tú Colo Colino, ¿qué crees que pueden presentar los dos nuevos refuerzos que tiene Gustavo Pinteros para este partido? Suscríbete ahora al canal y deja tu comentario, porque para nosotros es muy importante saber qué piensas de todo lo que le pasa al cacique. Y estad siempre atentos porque en cualquier momento os podemos traer novedades para que estéis siempre al día.